Bueno, pues ahora ya que estáis así puestos un poco más de... Es el momento de que bailen, así que por favor... Menos coñas, menos coñas, que me gustaría verlos a vosotros aquí. Ahora sí, dentro música, que lo van a hacer súper bien, ¿no? Venga, hay un poco de ganas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!